La bolsa española sube un 0,23% al cierre del viernes, en la semana gana un 0,42 hasta los 9.925 puntos. Por nada en la que se ha vivido una nueva oleada de presentación de resultados empresariales ha sido el turno de BBVA y CaixaBank. Por su parte, la economía estadounidense ha moderado su crecimiento en el primer trimestre de 2018 hasta el 2,3% de tasa anualizada. En el caso de España, la economía española ha aumentado un 0,7% según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Dentro del IBEX 35, Celnex ha sido el valor más castigado del selectivo, se ha dejado un 3,72%, Ferrovialce de un 1,03% y Día baja un 0,88%. Siemens Gamesa ha subido un 3,94%, Técnicas Reunidas gana un 2,75% y Grifols sube un 2,31%. La prima de riesgo española se ha situado al cierre del mercado español en el entorno de los 68 puntos básicos. En el mercado de materias primas, el barril de crudo brel lo hace en el entorno de los 74 dólares por barril. El euro baja al cierre, se cambia a un dólar 21 centavos.